Bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas una vez más a este vídeo que es de Running Fullness, que es meditar mientras estamos corriendo. Este vídeo tiene la particularidad que es público y privado. Este vídeo está dentro de nuestro maravilloso curso sobrepasando los límites del cuerpo. Es un vídeo más dentro del módulo de Mindfulness, pero también he decidido ponerlo de forma libre, pública, abierta a todo el mundo para que puedan beneficiarse de esta poderosa técnica, de esta poderosísima práctica de meditación activa. Lo había comentado también en el ebook que di de regalo en mi página web. Ahí expliqué toda la parte teórica, cómo se hacía, los beneficios que hay de hacer meditación, pero en este caso, en este vídeo, lo vamos a ver bien en detalle. Te lo voy a poner en cámara lenta y te voy a mostrar este ciclo de respiraciones y zancadas, inspiraciones y expiraciones, cómo se consigue tener la mente atenta, concentrada en una sola cosa, que eso es meditar. Mucha gente que lo ha puesto en práctica me ha comentado a veces que les costaba encontrar el ciclo de zancadas y respiraciones, pero que luego podían mantenerlo, podían hacerlo. Y yo te digo que eso no es lo difícil. Encontrar ese ciclo de zancadas y respiraciones es relativamente fácil. En un par de minutos lo vas a tener controlado y asimilado. Lo mismo cuando lo hicimos, que lo mostré nadando en natación, con las brazadas y las respiraciones. Lo realmente difícil es mantenerse en el tiempo con la mente centrada en eso, que no se nos disparen los pensamientos, que no se nos vuele la cabeza a cualquier lado, a cualquier pensamiento. Eso es meditar. Poder callar todo ese ruido mental que tenemos y enfocar todo nuestro pensamiento en una sola cosa. En este caso, zancadas con respiraciones. Hay algo que es importantísimo, lo más importante de meditar, que de hecho eso es meditar. La cabeza se te va a ir, algún pensamiento se te va a filtrar y te vas a dar cuenta que te despistas de lo que estabas haciendo. Cuando te des cuenta, cuando vuelvas de ese momento inconsciente que se te fue la cabeza y cuando te des cuenta, ahí tienes que darte un premio, tienes que felicitarte, tienes que agradecerle a tu mente, a tu cerebro, que has vuelto anclado en el presente, en lo que estás haciendo. Te va a pasar muchísimas veces, la cabeza se va, los pensamientos se filtran, nos perdemos pensando cualquier cosa, pero nos vamos a dar cuenta y vamos a volver. Ese es el momento de la meditación, darte cuenta que estabas distraído y volver al momento presente, volver a la tarea que estabas haciendo. Agradecele a tu mente que te hizo dar cuenta. Antes de pasar al análisis y ver el vídeo en cámara lenta, ver en detalle estas zancadas con respiraciones, recuerda que además de todos los beneficios de meditar para el cerebro, para la salud, hacerlo en este ciclo de tres zancadas inspirando y dos zancadas soltando el aire, ayuda muchísimo con la técnica de carrera. Ya lo había contado que nos mejora nuestra frecuencia de zancada, nos hace mantener una frecuencia de zancada óptima o elevarla, acercarla a 180 zancadas por minuto, que sería lo óptimo. Al mantener este ciclo 3-2, estamos aumentando un poquito esa frecuencia de zancada y nos ayuda con la técnica. Pero además, también lo expliqué y lo remarqué, al hacerlo en 3 y 2 nos da impar y la zancada número 1, la que toca el suelo de forma un poquito más fuerte, va a estar más equilibrada, compensada de un lado y del otro. Te voy a poner el vídeo en cámara lenta y vamos a verlo en detalle. Vamos, 1, 2, 3, 1, 2. Inspiro, 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 suelto, suelto. Adentro, 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 suelto, suelto. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. De este lado, 1, 2, 3, 1, 2. De aquel lado, 1, 2, 3, 1, 2. Sigue tú, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Pues listo amigos y amigas, han visto que no es difícil que esto se puede encontrar y asimilar este ritmo de 3-2 fácilmente, así que a ponerlo en práctica con alegría. Ahora, importante hacerlo en un momento donde estés corriendo suave, donde estés corriendo tranquilo en el calentamiento o en la vuelta a la calma. Si estás haciendo series, cuestas, escaleras, va a ser muy difícil y lo difícil va a ser que puedas mantener tu mente atenta a eso y que no se nos vaya la cabeza con que nos cruzamos con alguien, nos distraemos, tenemos un pensamiento del día anterior o lo que vamos a hacer al día siguiente, que es lo que suele suceder. Cuando la cabeza se vaya, volvemos con alegría y le agradecemos a nuestro cerebro, a nuestra mente, de que estamos otra vez en el presente. El tiempo recomendado, más o menos ideal, sería entre 10 y 20 minutos para tratar de mantenerlo de forma continua haciendo esto. Yo siempre cuento que lo hago en mi calentamiento, no en los primeros 5 minutos, que se los dedico a otra herramienta, a otra técnica del curso, pero sí desde el minuto 5 hasta el 20 o hasta el 25 intento mantener esto. Mientras voy suave, voy cómodo calentando, pongo mi mente centrada en este ciclo 3-2. Te lo digo por la experiencia, que te vas cruzando con otra gente, se te vienen pensamientos a la cabeza y la cabeza se nos va, se nos vuela un poquito, pero siempre podemos volver y agradecerle a nuestro cerebro el buen trabajo que está haciendo. Empieza a fortalecer tu cuerpo y mente desde ya, a poner en práctica esto con alegría. Para la gente del curso, recuerden que dentro de la plataforma online pueden descargar una meditación guiada que he preparado, que los voy guiando por una pequeña sesión de Mindfulness, que este sí es en estático, sería el tradicional, que es un podcast que puedes descargar y escuchar en un momento que estés tranquilo, cuando estés sentado en el sofá, tumbado en la cama, pero que no te duermas, puedes escuchar esta meditación que he preparado. Pues listo amigos y amigas, no les robo más tiempo, así se pueden ir a poner en práctica todo esto que es muy poderoso, y seguimos entrenando, seguimos progresando, hasta luego. ¡Hasta la próxima!